¡Vaya, mi herida! Al sonar de los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Y esa negra salamera, que caramba, con su pollera colorada Por esto le digo a mi negrita rosa, que caramba, con su pollera colorada Ay, como sangunguea, esa negrita soledad, con su pollera colorada Ay, vení pa' acá, mi negrita soledad, con su pollera colorada La mucura está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, ay mamá, no puedo con ella La mucura está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Ay, nena, quien te rompió tu mucurita de barro Fue Pedro quien me ayudó, porque me hiciste llamarlo Ay, nena, quien te rompió tu mucurita de barro Fue Pedro quien me ayudó, porque me hiciste llamarlo Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Y cosas maravillosas Ay, cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba, soñaba que me besabas Y que mis brazos dormían Ay, cosita linda, mamá Y brindan mis deditos con un besito Bailando este meneíto Yo sé que tú te dirás Ay, merecumbe pa' bailar ¡Eh! ¡De Colombia, con amor! ¡Ayuda, corazón! ¡Abajame de mí! ¡Qué bonita está la noche! Radiante como ninguna ¡Qué bonita está la noche! Radiante como ninguna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión 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 Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque tenga espinas Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita mi hermosa momposina Tiene sus ojos la dulce soñación De mi linda región Por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración A mi linda canción Porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro baqueño No le permito ni que me la mire Porque ella sabe que yo soy su dueño Momposina, ven a mi ranchito Momposina, ven para quererme Momposina, lindo lucerito Momposina, yo quiero tenerte Ajá, momposina, rico, mompura Que no, cosita linda, ponte la pollera Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella